En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, queridos amigos de la tele, quería hablarles de algunas de las historias de la vida de Santa Soledad Torres Acosta. Ella fue canonizada por el Papa Pablo VI el 25 de enero de 1970 y el Papa dijo de ella, unió una vida hecha de humildad y de amor. Este es el resumen de su vida, humildad en su origen sencillo. Nació en Madrid un frío 2 de diciembre de 1826. Durante toda su vida vivió la prudencia y perseveró cuanto veía que era la voluntad de Dios lo que había que hacer. Su madre, Antonia Acosta, era una fervorosa cristiana y trató de educar a su hija en las virtudes cristianas, especialmente en la honradez, en la sinceridad, en el amor hacia el prójimo y en una acentrada devoción a Jesús eucaristía. Y también un gran amor a la Santísima Virgen. Muy joven se lanzó al apostolado en la parroquia de San Martín, con gran fruto y aplauso de todos cuantos la conocen. Sobre todo pasa largos ratos en una casa de pobres ancianos que atienden las religiosas de la caridad. Allí consuela y da conversación y ayuda a cuantos se les presenta a las pobres ancianitas. Se siente feliz María Soledad en aquel ambiente. Frecuenta una escuela gratuita, por sus padres no pueden pagar una escuela privada. También en este campo del saber hace progresos y es admirada por compañeras y profesoras. El párroco de la parroquia de Chamberí, en Madrid, la invitó a la Asociación de Botas de María, una asociación en formación. A los cinco años es nombrada superior a general de aquel naciente instituto, que como dirá el Papa Pablo VI al canonizarla, era único en su género y nadie la había precedido en este carisma de visitar a los enfermos en sus domicilios. Se difunden y llueven las vocaciones, también las dificultades, pero la gracia de Dios y el tesón de la madre fundadora durante los 30 años que dirigió el instituto, se solidificó y se extendió en muchas naciones. El 11 de octubre de 1887, en Madrid, moría consumida por su gran caridad. Son muchos los santos, son muchas las vidas que estamos leyendo de personas dedicadas al prójimo, a gastar su vida por los demás. Quizá no sea lo tuyo dedicarte full time, por decirlo de alguna manera, a la calidad, a la ayuda a los pobres, pero sí que todos estamos llamados a ocuparnos del prójimo, de aquellos que necesitan y que pueden ser nuestros vecinos, pueden ser algún pariente. Si vos no sabés cómo o a quién, decida al Señor, Señor, ¿qué me estás pidiendo en este tema tan importante de la caridad? Y el Señor te lo va a mostrar. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. Amén.